Este es el PRI de siempre, el PRI insensible, el representado en el Estado de México por este individuo que ignora las madres de las víctimas de feminicidio. Si van a tocarle la puerta del palacio de gobierno donde despacha, se las cierra y no las recibe. Si se le pregunta si alguna vez las atenderá, también sigue su camino sin contestar. Y mientras él sigue negándose a una reunión con los familiares de las asesinadas y desaparecidas en el territorio que gobierna, más mujeres son violadas, desaparecidas y ejecutadas. El llamado es desesperado. Activistas, mamás, papás, hermanos, hermanas le exigen a Herubiel que emita una alerta de género y que no detenga más ese mecanismo. Pero la respuesta es el silencio. La situación en el Estado de México no solo se limita a una falta de atención de las autoridades, sino también a una política de terror en contra de quien protesta y alza la voz, intimidación, llamadas amenazantes y atentados. Pero no pasa nada. Las víctimas siguen clamando y además están aterradas. En 2012, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios presentó una investigación propia en donde identificó en el Estado de México un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia de la entidad. Desde el inicio de la administración de Peña Nieto, se registraron 1.003 casos de presuntos feminicidios en la entidad, concentrándose el 54% en 10 municipios del Estado, entre los que se encuentran Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca. También se han reportado homicidios de género en Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Iztapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán-Izcali. El peor lugar para ser mujer es el Estado de México. No es Chihuahua, es aquí, donde yo como mujer no me siento segura. Sales a la calle y no sabes con quién te vas a topar, dijo Yuritzi. La alerta de género ha sido negada en el Estado de México en tres ocasiones, y actualmente se analiza por cuarta ocasión emitir el mecanismo o no. Urge la alerta. Hay una chica que asesinan a su hermana. El asesino luego la secuestra y la viola sistemáticamente durante un año. La familia se la lleva a otro municipio y el asesino va con un montón de hombres armados a querérsela llevar otra vez. Eso pasa aquí, una y otra vez. ¿Y qué pasa con Herubiel? Ni siquiera nos recibe. No quiere hablar con los familiares de las víctimas. Cree que la alerta de género es en su contra, que lo va a perjudicar cuando es necesaria. Para Rodolfo Domínguez, las mujeres en el Estado de México perdieron la confianza en las autoridades. Muchas ni siquiera se atreven a denunciar a sus agresores. En el Estado de México las agresiones vienen desde el Estado, los violentadores, la corrupción y la impunidad. La impunidad, la permisibilidad y la inacción del Estado es un riesgo. El Estado siempre será responsable porque está obligado a atender la violencia. Domínguez explicó que tanto activistas como familiares de las víctimas siguen esperando una respuesta de Herubiel Ávila y también de que el titular de la Secretaría de Gobernación, Chong, las reciba. Hay demasiada evidencia. No vale la pena tapar el sol con un dedo, que se siente con las víctimas, que conozca directamente qué es lo que está pasando, que las escuche. No estamos mendingando. Es un deber del Estado investigar y garantizar el acceso a la justicia. La declaratoria de alerta de género es un mecanismo generoso que aporta soluciones. En el trayecto, en la búsqueda de justicia, los casos siguen llegando y se acumulan. Se solicitan medidas de protección que nunca llegan. Se asesinan a mujeres que ya denunciaron y se sentaron frente a un ministerio público. Para el MP son números, son estadísticas, pero para la señora Cruz, su hija Lucero era su bebé, era su niña, y se la violaron y mataron con una piedra en la cabeza. A ella le despedazaron su vida. Para ella no es su número, dijo Yuritzi Hernández de la Rosa, activista de la Alianza por Derechos de la Mujer. El PRI de siempre.